¡Suscríbete al canal! 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 cueva donde le gusta muchísimo el tío este de la cabaña, le gusta muchísimo la comida que se obtiene ahí, vale, un fruto que se obtiene ahí y hay un bicho cabreado y que como siga dando tumbos va a derrumbar la cueva y dice que no puede ser, que no se quede seguir. Entonces tenemos que ir a enfrentarnos con el bicho cabreado. Efectivamente, vale, de todas maneras vamos a poner a Kuropeko porque tiene una habilidad, si consigo adivinar cómo se activa, que es básicamente esa habilidad lo que hace es como llamar la atención, no, vámonos para otro lado, cómo mola el Kuropeko, eh. Sí, sí. Y además que es que cura en combate. Uuuh, qué maravilla. A ambos, vale, o sea, curan a ambos, entonces se viene de lujo. Por eso se llama Kuropeko. No lo sé. No, evidentemente no, seguramente será por algún otro motivo, pero... Pero que tiene una habilidad... Me ha venido al pelo el chiste. Que si sé activarla, que no sé. Uuuh. ¿Cómo se activa la habilidad? Es como una iguana gigante. Qué guay. ¿Cómo la activaba? Es que tiene... ¿Adivina herida? Ah. Avinia está herida ahora. Solo nosotros podemos ayudarla y tal. Vale, eso es para llamarla, digamos que... Avinia es la chica, es la rubita. Es que tenía... Yo juraría que tenía... A ver, el tema de monstrupedia puede ser... Los mustis que tengo. A ver, eh... Titi, tititi, tititi. ¿Dónde estás, curupeko? Hola, ¿tú sos bienes? Mira, esto es un boss. Esto es para el cual me enfrenté. Qué guay. ¿Vale? Parece un nidoran gigante. Por cierto, Kezu rojo, Kezu normal. Kezu. Ah, mira, y aquí me puedo aprender los nombres. Claro, claro. Uy, 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 me parece que me voy a andar investigando yo aquí cosas. Ah, y además, mira, tienes un bonus de pezushi, vale, para ti, para tratar, vale. Bueno, que muéstramelo. Curupeko... Razian, ¿no? Razian es el... Tendencia... Mira, la habilidad montado es reclamo. Que creo que lo reclamo era para atraer... No sé si era atraer enemigos o algo así. Lo que pasa es que quiero hacer como hacerlo. No quiero ver qué habilidad es, sino ver a qué le tengo que dar. A la R, a la L, a... ¿A qué botón? Ahora mismo reclamarlo lo has reclamado, desde luego. No, 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 me ha visto, me ha visto de decir que quería darme amor. Ya, ya. Vale, entonces, bueno, que ya me diréis el botón, ¿vale? Ya está. De hecho, quiere darte amor otra vez ahora. Bueno, yo, mientras tanto, continúo con el... Oye, pues es interesante, a ver si me enseñas ahora después cómo meterme a la monstruopedia, cuando ya hayamos terminado el episodio, y así me aprendo los nombres. Uh-huh. Los hay que pasar un poco de ti, ¿no? Debe de ser por nivel o algo. Intento eludirles, no obstante. Aunque aquí parece que hay escenita de vídeo. Este monstruo está causando problemas en las termas de Darch. Es hora de que acabemos con esto. O sea, es este el monstruo que estaba dando tumbos. Debe de ser, debe de ser, y viene con todas las ganas del mundo, y esto huele a portada, ¿eh? Sí. Hora de luchar. Venga, va. Es un bulldron, el rey de los bullfango. Cuéntate toda la fuerza para luego vestirnos, ¿vale? O sea, que suele hacer ataques fuertes. No es el mejor, digamos, monstrui que puedo tener. El jabalí malhechor. Porque va a hacer ataque técnico. Entonces, lo mismo, obviamente, de primera saranga, ¿vale? Que aunque suele atacar también con potente. Ahí está, choque de potentes y esas cosas, ¿vale? Y yo lo que voy a usar, voy a hacer de momento, va a ser darle un ataque ágil. Vamos a ver si es efectivamente potente y potente. Yo le hago aquí un ágil. Y que la cara es como choque de trenes, básicamente. ¡Pate el enemigo! ¡Qué enemigo tan peligroso! Vale. Vamos a cambiar y vamos a buscar uno que ataque con un ataque ágil. No sé si... ¿Incogno? Incogno ataca con ágil. Vamos a verlo. A ver... Sí, ágil. Vale, pues entonces podemos darle amor, ¿vale? Yo también voy a atacar con ágil. El encogno. Va a hacer carga de poder. Va a hacer su habilidad. Vale, damos 34. Ajá. Carga de poder. Se llama el jabalí malhechor. Ataque más en el próximo turno. Uy. Venga, 52. Un ataque ágil por parte del incogno. Necesito, de todas maneras, tener ahí un plus. Mira, placaje temerario. Vale, necesito... Va a hacer una habilidad, de todas maneras. ¡Cara, cara! Espina venenosa. ¡Bien! Vale. ¡Fantástico! ¡Guau! Ahí, 89. Él me ha hecho 63 por el busteo, pero le he envenenado. Y el vínculo, además, sube. Ajá. Y una vez que sube el vínculo, tú puedes ordenarle que haga, si aprende distintas habilidades, que haga distintas habilidades, o canjearlas y hacerlas tú. Ajá. Por ejemplo, con el atajo arrollador causa mucho daño, o con el cazabestias de colmillos, por ejemplo, usted tiene colmillos, causa daño no elemental o enemigo, gran colmillos a las bestias de colmillos. Vamos a hacer este, por ejemplo. ¿Pero a las bestias sin colmillos? Con colmillos. ¡Oh, cazabestias de colmillos! ¡Fantástico! 81. ¡Eh! Y cara a cara... Bueno, ataque ágil. Bien. Ahí está. Vale. Aunque Incogno se ha llevado bastante daño. Sí, sí, sí. Está un falla, ¿vale? Luego le cambia, como puedo cambiar los monstis. ¡Eh! Te ha hecho un ataque técnico, él. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Él va a hacer el técnico y esta vez sí que va a dañar a Incogno. Sí, sí. Bueno, le ha hecho 23. ¡No, monstis! Le ha hecho aguanta, aguanta, aguanta bastante bien. Vale. Estamos a puntito ya también de poder montarnos, lo cual viene bien. Venga, ahí está. Ataque ágil. Pasa que está frente al monstis, que no... Para a cara. Que no para, ¿eh? Venga, espina venenosa. Venga, fantástico. Ahí está, 89. Vamos allá. Muy bien. El vínculo sube. 19. Choque potente. Choque potente. Vamos a machucar el lado. ¡Curri! Muy bien. Vínculo sube otra vez. ¡Oh! El jabalí mal lechor ahora sí que está cabreado. Sí que se ha enfadado. O sea que ya debes de llevar la mitad de la vida, más o menos. ¡Vamos! ¡A montar! Quedarle un tercio aproximadamente. Vamos a darle a luchar. Y vamos a darle otra vez al ágil. Carga de poder. Vale, vamos a aprovechar de darle todo el amor que podamos. Entiendo que es un ataque neutro, digamos, en el sentido de que no... No, básicamente lo que ha hecho ha sido es... Es un turno de recargarse él. No, no. Que el próximo ataque va a ir con todo. No. Vale. Lo que pasa es que nosotros... Cuál da miedo, la verdad. Ataque ágil. Ahí está, 75. Muy buena. Lo tiene escalado. Madre mía. Y no se debilita. Es que viene con todo el pointer. El tío. No. Voy a hacer vínculo. Voy a hacer vínculo. Vamos a hacer ataque cheto. ¡Ya vamos! Habidad vinculante. Vale. ¡Hala! ¡Cómo mola, tío! ¡Qué bonita! ¡Oh, por favor, Jordi! No sé yo cuál será portada al final, eh. Dios. Madre mía. O sea, o sea... Estoy viendo lo menos tres portadas ya en lo que llevamos de episodio, eh. De nivel 2, 277. Le hemos tumbado. Le hemos conseguido derrotar. Le hemos conseguido derrotar. Derrotamos al jabalí malchor. Qué grande es esta montura, eh. ¡Guau! Qué grande es este monstie. ¡Victoria! Soy el mejor. ¿Cómo que soy el mejor? Somos los mejores. Madre mía. Bueno, hemos conseguido un hueso de bulldrome. ¡Hombre, ya! Y nos van subiendo. Pues mira, ahí creo que nos va subiendo poco a poco de nivel. Y demás. Uf. Bulldrome. Nivel 3. Venga, nivel 6 nos ha puesto ahí. Y además un rango S por haber hecho bonus de turno, bonus de golpe final, bonus de montar, bonus especial, bonus de racha. Y como ha sido una gran elección. Y además hemos conseguido dos pieles de bulldrome, colmillos de bulldrome, hueso de bulldrome. Hemos conseguido de todo el bulldrome. Así que de lujo. Bueno, le hemos dado para el pelo, ¿no? Un poquito. Yo creo. Uf. Menos mal que ya se ha pasado. Las termas de Dark nos esperan. Aguanta un poco más, Evinia. Vale. Vale, pues venga, vamos. Que es que ahora tenemos que ir a las termas para coger la duradera. Vamos, Evinia. Ya va siendo hora de ponerse en marcha hacia las termas. ¿Qué te pasa? ¿Te ha comido la lengua al gato? Frostfang seguirá preocupado por ti hasta que te hayas recuperado del todo. Estaba pensando, ¿por qué estáis haciendo todo esto por mí? También eres rider, ¿recuerdas? Todos somos amigos en el mismo barco. Y ahora venga, sigamos adelante. Vale, pues venga, vamos a montarnos rápidamente en el mosti. Ahí está. Vamos allá. Vamos allá. Qué bonito que es el curupeco. Leches. Venga, vamos a recolectar... Ah no, ese es un bicho. Además mola porque el curupeco, por lo menos como sale en el... Entiendo que cuando se pone a atacar o lo que sea se le hincha el pecho. Sí. Es como un busteador, en plan... Hace para nerfear el ataque de los enemigos, hace para curarte a los dos, luego te ataca normal. Mola. Rollo busteo. Vale. Esto yo... No seas tímida, te daremos un poco de intimidad para que te puedas relajar. Tómate tu tiempo para disfrutar del baño y descansar, que te hace falta. No se trata de eso, es solo que... Bueno... Gracias. ¿Qué es lo que has dicho? No, no he dicho nada. Bueno, nos vemos luego, hasta ahora. Esas termas, parece que nos están llamando, nos damos un chapuzón, compi. Chicos, no te preocupes por nosotras, estaremos bien, tú disfruta. No es eso, es que creo que ya hay alguien aquí. ¿En serio? ¿Quién podrá ser? Vamos a echar un vistazo, compi. La seguridad es lo primero, mejor prevenir que curar. Ahora vamos a encontrar un típico monstruo en el agua. ¡Mioh! ¡Parece que hay una gatavana! ¡Polmeca! ¡La gatavana nueva está disponible! ¡Qué bien! ¡Ahí está! ¡Esta es Avinia! ¡Y parece que tenemos que venir por aquí! ¡Parece que hay alguien! Y... ¿Habrá alguien dentro de las termas? ¿Habrá algún monstie dentro de las termas? ¿Hay un tío dentro de las termas? ¿Quién es éste? Bueno, sí, varios tíos. Hay tíos, varios dentro de las termas. ¿Y una chica? Sí, también. ¿Y un feline? ¿Y gato? ¿Estaban felines? Sí. Y seguratas. Bueno, vale. Felines. ¿Están los de Prosegur? Jejeje. Vigilando a ver quién entra. ¡Por todos mis bigotes! ¡Cazadores! ¡Y son una barbaridad! ¿Pero qué hacen aquí? Pues darse un baño, evidentemente. Jejeje. A ver qué me cuentas. Has vencido a esos monstruos. Las termas vuelven a ser un lugar seguro. Si no estuviera herido, lo solucionaría con solo blandir mi gran espada. ¡Ay, qué vergüenza! Vale. ¿Tú que me cuentas? ¿Es el cazador que ha derrotado a esos monstruos? ¿No? ¿No eres cazador? ¿Con que eres rider? ¿Qué diantres es un rider? Hmm. Nunca había oído hablar de ellos. Bueno, en el fondo todos somos iguales. Métete en el agua. Es una maravilla. El agua de las termas tonifica cada centímetro de tu cuerpo. Me encanta visitar termas. Y esta es una de las mejores en las que he estado. ¡Ah! Un buen chapuzón después del estrés de la cacería es el mejor remedio. Por eso hay una gata mala. ¡Ah! Muchas gracias por encargarte de esos monstruos molestos por nosotros. Y claro, como está sentada y está bajita, pues aparece como censurada en la cara. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Te diriges al Gildegardón? Entonces será mejor que te cruces el túnel hibernal. No, es que sale como tapado del otro. Sí. He oído que además del frío que hace, te puedes encontrar con queso. Que ya lo tengo. Será mejor que os preparéis bien o os congelaréis. Se me olvidaba la debilidad del queso, son los ataques de fuego. ¿Me has entendido? Ataques de fuego. Fuego, no lo olvides, chico. Es como te vas a encontrar con un queso. Encontramos a Binia en el túnel hibernal. A ver qué piensa ella de todo esto. Vale. Entiendo que con un queso luego puedes romper las estras de hielo. Ahora puedes... Submisiones de nivel 2. Vale, vale, vale. Entiendo que este te da una, por ejemplo. Vale. Y este gato también. Bueno, feline. ¡Mia, un cazador! No, espera. Eres un Raider. Me encantan los resplandecientes bichos luminosos. Puedes encontrarlos en los niveles de Dark. Los cazadores están haciendo el vago en el agua. ¿Podrías tú encargarte de conseguirme algunos? Eh... ¿Bichos luminosos? Vale. No sé si los tengo ya. Si me traes esos bichos luminosos te obsequiaré con mi tesoro más preciado. ¿Lo tengo? Se encontraba uno de esos... Ah, que es un dono, ¿no? Es un tesoro más preciado. No veo. No veo, eh. Oh, se van a enfadar. Oye, ¿podrías darme algún consejo? Bueno, esto igual debería... Mi jefe me da mucho miedo. Me he estado escaqueando del trabajo en las termas durante un tiempo. He pensado que si recogiese cristales de hielo de la nieve de Dark, se le pasaría el enfado. Lo típico, ¿no? Lo típico. Entrega cinco cristales de hielo. Si le llevo un bonito recuerdo, seguro que me perdonan. ¿Puedes ayudarme? Entonces, ¿qué haré con este libro de combos que incluye la receta para esencia vital? Mi jefe me lo dio y me dijo, ¿necesitas más vitalidad? Y bueno... ¿Entrega los cristales? Gracias, esto debía calmar un poco el gruñón de mi jefe. Bien. ¿Vale? Conseguimos 1200 de dinero que nos hace falta y esencia vitalidad. Ay, sube de nivel, lo cual está muy bien. Mi jefe vive en Gilderang, pero ya que las tengo, no creo que me importe si le doy un baño rapidito. Que tío no aprendes, ¿eh? Vale, pues ya está. No aprendes, tío. No aprendes, ¿no? Podemos meterlos en la... Oh, sí, puedes. Uf, he venido hasta aquí para vencer a un mosto en concreto. Pero se ha agrupado un tanto esta mite que no puedo ni empezar. ¿Puedes ayudarme? Los derrotamos juntos, aunque se está tan bien en el agua. ¿Qué mago quieres? Vente a seis zamites, sí. A seis zamites. Vale, misión aceptada. Te sacaré con este libro de combo recetas de los chupetes si me ayudas. Incluye receta para el asado de larvas y setas y la ensalada de lengua y tomate. Hmm, creo que me apetece una ensalada de lengua y tomate después del baño. Eh. Eh. No sé por qué, pero la cazaría me ha estado dando problemas desde que empezaron aquellos tamites. Vale. Algo más... Por ahí. Aquí hay otra, pero no... Cazadora enfermiza, pero esta no es una misión. Y... Por aquí... Por aquí... Hay... Pero esto de correr por el agua... Mírale. Este es el mirón. ¿Has encontrado las bolas hervidas en las termas? Me gustaría probar una. Disfruta la bola mientras te remojas en las termas. ¿Suena bien? Pues no, no he encontrado ninguna bola. No. Entonces... Ah, mira. ¿Pueden que sea eso del fondo? He dicho que hay un monstruo llamado Kezu en el túnel invernal. ¿Cómo es? Pues el que tengo yo. Lo tengo en rojo y en blanco, ¿sabes? Me apuesto a que es cosa muy mola. Seguro que es súper adorable. Eh... Uy, sí. Uy, sí. No sé... Mira. Hola, ¿qué tal? Son cerditos a la par que disquetos. Este tiene dodotis. Por lo menos. Vale. Es un coleccionario del juego. Ah... ¿Te acuerdas de la demo? ¿Estás coleccionando cerdos? Sí, de pugis. Rescatado. Te dan... Siempre te dan algo. Ah... La filete de punta. Vale. Es curioso que te encuentres un cerdo y te den tres filetes al punto. Sí, la verdad es que... Eh... Sí. A ver, necesitamos bolas de estas que no se denaíces. Ahí hay otro cerdo. Sí. Puggy perdido. Te dará más filetes al punto. Este es Puggy vaca. Te dará filetes de ternera, en tal caso. No sé, antes me han dado historias para mantenerme caliente en la nieve. Vale, has rescatado un Puggy perdido que no estaba muy perdido, yo creo, eh. Prismáticos. Por diez. Debe ser que son prismáticos de usar y tirar. Y entonces necesitas diez. Lo que no sé es dónde están las bolas estas que... Vale, vamos a seguir la marca. Lo de las bolas yo creo que era una conversación random. No, no. O sea, lo que tienes que hacer es ir a hablar con la chica. ¿No? ¿Seguro? Sí. Venga, vamos a hablar con ella. Hola. A ver. Avinia, la cueva en la que te encontramos era el túnel invernal, ¿verdad? ¿Crees que es posible que un quesu te atacase? Ahora que lo mencionas, sí, eso fue lo que pasó, ahora lo recuerdo. ¿Te encuentras mejor tras el baño? Sí, poder relajarme en agua caliente me ha sentado muy bien. Yo no te he visto bañarte, eh. No, nosotros tampoco. Me ha ayudado a recordarlo todo. En el túnel me encontré con un quesu. Mientras luchábamos me alcanzó con un ataque eléctrico y me desmayé. Los quesu son bastante duros. ¿Sería mejor un monstie de elemento fuego o uno resistente al frío? No se me ocurre que un monstruo sería el más adecuado. ¿Y a ti, compi? De momento volvamos a la cabaña. Aquí me estoy alando. ¡Achis! Ya se está refriando de nuevo. Claro, la sombra ha salido mojada. Claro. Del agua calientita. Claro. Hora de volver al refugio del monte d'Arch. Les diremos que las termas son seguras. Vale. Pues... Hala, pues venga. Tenemos la opción de ir a pata. O la gatavana, ¿no? Que va directamente. O la gatavana. Así que vamos a tomar la gatavana. Y vamos a ir directamente al refugio del monte d'Arch. Ajá. Ahí está. Gatavana. Además, mola mucho cuando hacen miau, miau, miau. Hay que... No, a ti tú lo que te mola es ver cómo se estrella. Pero aquí no se ha estrellado. Mmm... Qué pena. Es como la animación, creo que solo sale... En la aldea... De Hakun. Sí. En plan, hola. Eso sí, las pantallas de carga son preciosas, eh. Ajá. A ver. Hola. Por cierto, ¿por qué queréis ir a Gildegaran? Porque queremos conocer el mundo y a toda la gente posible. Es decir, que vais a la ciudad de los cazadores para ampliar horizontes. Esa es precisamente la idea. Explorar. Esa es la principal razón por la que decidimos dejar la aldea. ¿Y pensáis que la gente de allí se tomaría bien que apareciesen riders? En mi aldea siempre se nos ha dicho que no debemos ir a las ciudades. La gente de ciudad no ve con buenos ojos a los riders. Incluso a veces nos atacan. Para nosotros es fácil hacernos amigos de los monstruos, pero no todos lo son así. Ellos no pueden entender ni aceptar que hagamos eso. ¡Te equivocas! Sí, sé que al principio les parecerá raro. Pero algunos se darán cuenta de que no somos mala gente. Solo dales tiempo. Ya verás como sí. Nuestro encanto natural les hará verse cuenta y haremos amigos a porrón. De verdad que no lo voy a entender como puedes ser tan optimista. Bueno, antes de ir a Gildegaran tenemos que hacer algo con ese queso. Ya ni me acordaba. Los monstruos de fuego son resistentes al frío. La solución está en usar el rito canalizador. ¡Claro eso es! ¡El rito canalizador! ¡No había caído en ello! Permitidme que os plantee un nuevo acertijo. ¿Otra vez? No tenemos tiempo para andar con acertijos. Ahora buscamos a alguien que pueda hablarnos sobre la canalización. ¿Eh? ¿Eh? Pobre, parece deprimido. Creo que te has pasado un poco. ¡Vale! ¡Adelante! ¡Escucharemos su acertijo! ¡Ahí va el acertijo! Mi lomo como la nieve es blanco, mis orejas largas como carámbanos. Traed un monstruo que concuerde con la descripción y seréis capaces. En fin, compi, encontremos ese monstruo para poder seguir buscando al weaveriano. Tengo la sensación de que la respuesta volverá a estar delante de nuestras narices. Seguro que es más simple de lo que parece, ya veréis. A mí me da... A mí me da... No me hagas mucho caso que es un monstruo. Si lo que buscas son huevos de monstruos, llévate esto. Es una receta combo para preparar bolas de pintura. ¿Vale? Las bolas de pintura pueden provocar que los monstruos se retiren a sus guaridas. Te serán muy útiles cuando quieras conseguir un huevo de monstruo en particular. Efectivamente. Vale, el acertijo del monstruo. Mi lomo como la nieve es blanco, mis orejas largas como carámbanos. Es lo que decía el acertijo. ¿Recuerdas un monstruo así? Estaba en la zona del lago. Su nombre empieza por... La, la... No, nos acordamos. No. Hemos luchado contra algún monstruo que empiece su nombre por la. ¿Puedes mirar en la monstruopedia esta? A lo mejor has luchado con él ya y... ¿No? A ver... Monstis. Eh... Apto no. Apto no. Yankut. Yankut. Popo. Espérate. A ver... Kezu. Kezu. Zantrios. Gulron, no. Ration, no. Ration. A priori no tenemos ninguno que hayamos peleado que empiece por la, ¿no? Nargacuga, no. A ver... Nargacuga. No. Eh... ¿Alguno más? Lodrome. No, la... Eh... Razzalos, no. Razzalos, no. Variot. Variot, tampoco. Pues... Lagombi. Lagombi puede ser. Sí, lagombi. Tiene las orejas muy largas. Sí, lagombi. O sea, ahí tú lagombi. Mmm... Claro, ¿es blanco? El lomo es blanco y tiene las orejas largas y empieza por la. Vale. Pues sea un lagombi. ¿En la zona del lago? ¿Dónde está la zona del lago? Eh... Vamos a salirnos primero de aquí. Vale. ¿No podemos cocinar? No, parece... De momento parece que no podemos cocinar. No, de momento no... No se me está permitido el cocinar. Pero... No, no se me está permitido. No. Fuera del fuego. No tienes que cocinar. Madre mía. No, porque eres un peligro andante en la cocina. No... No se te da bien cocinar y es mejor que... Quemo cosas. Por el bien de todos no quemes nada. Vale. De todas maneras vamos a ir un momento a nuestra casa. Que nos viene bien de lujo. Eh... Ya no solo guardar partida. Oh. Sino recuperar la vida. Oh. De los monstis tocados y esas cosas. Vale. Me mola... Me mola el aspecto que tiene la casa y tal. Y cuando te tiras a la cama y tal. No sé. Parece muy llidito y todo. Hmm. Parece muy guay. Venga, nos vamos aquí. Y me hace gracia que siempre se tira a la cama y se queda dormido. O sea, en plan... Como que no va la cosa ahí. Me tiro sobre la cama. Yo que soy una persona que necesito meterme en la cama con 7 kilos de ropa encima. En plan... Una sabana y una manta, a ser posible. Aunque sea verano. Porque si no, no me siento segura. Y este se tira en la cama en plan... Vale. Antiquemaduras. Es como Brody. Eh... Paraisis. Mira. Esta de... De paraisis. Nos podría venir bien. Uh-huh. Frente al... Ahí. Como... Como se llama el blanco este que me he enfrentado. Al Kezu. Uh-huh. Vale. Eh... Filete poco hecho. Nos puede venir también bien. Vamos a equiparnos también bolas de pintura. Que no las tenemos. Bolas de pintura. Drogamoníaca. Medicina con ventra de ataque. No, no. Venga. Eh... Bombasónica. ¿Dónde estás? Bola de pintura. Bomba de humo. Lo último de todo. Perismáticos. Trampascollo. Y lo cual es que le permiten ver los puntos fuertes y éveros de los monstruos. Oh. Trampascollo. Trampascollo. Pon ataques ágiles de movimiento. Inmobiliza dos turnos. No le dices esta. La bola de pintura. Igual es que no las puedes utilizar en batalla. No sé. ¿Quieres guardar? Eh... Sí. Guardo. Pero es como... No entiendo. No entiendo. Bueno, venga. Vámonos al lago. Te parece que vayamos hasta el lago y... Vale. Lo que no sé es si tengo de catavana hacia el lago. Eso no lo sé. Bosque silencioso. Entradas minas viejas. Túnel hibernal. Nivel sedar. Termascioso. Tema sedar. ¿Se considera el lago Tema sedar? No. Yo creo que va a ser donde el túnel hibernal. Lo siento. Es que... Parece sublime. Vale. El lago es este. De todas maneras, como también nos tenemos que reventar... A estos de aquí. Pero eso es un lago, ¿no? Eso parece. Hora de luchar. Oh. Dos enemigos. Vamos. Zamite A y Zamite B. Vale. Pues venga. Vamos a enfrentarnos a los Zamites. No me acordaba que con esto se había que hacer potente. Ah. Sobrecalga. Vale. Baja la defensa. Vale. Siempre de ra... Ah, no. Mira. Esta vez ha tocado atacar Kuropeko. Canciente ánimo. ¿Ves? Va bosteando. Lo sube la defensa a ambos. Vale. Se hincha el pecho como si fuera un ave del paraíso. Sí. Y ahora contigo. Hacemos un ataque potente. Venga. Hasta luego. Venga. Venga. Vínculo sube. Hemos tratado un Zamite. Recuerda que teníamos derrotado seis. Ha sido un ataque técnico. Sobrecarga. No pasa nada. Vale. Y ahora pues simplemente un ataque normal. Si no. Esto debería estar hecho. Vamos. Ahí está. Como ves tengo una nueva espada que no me habías dicho nada. No. No me había fijado la verdad. No me había fijado la verdad. Que la compré en el directo. Que guay. Cosimos escamas de Zamite. Aquí está el hielo. Rango B. Rango B. Lo del rango B entiendo que es como ya has hecho de bien la batalla. Efectivamente. La cuestión es ver como podemos hacer. Pues aparentemente por aquí por la izquierda hay un camino justo con un bulldrome de estos. O bull no se que. En medio. Pero claro. Tenemos que encontrar. A cierto bicho en particular. Un cofre. En la zona del lago. Bueno. De todas maneras. Si no somos capaces de encontrarlo. Si alguno de vosotros os suena. Mira. Nos lo puede dejar en la caja de comentarios. Si. Se agradecería. ¿Lo has visto? Ahí. Podemos ir. Y tendríamos un nido. Una mazmorra. Puede ser que esté dentro de esa mazmorra. Vale. Vámonos a irnos por aquí por la derecha. Espérate. Vamos a coger la valla de pintura. Tomate. Tomate gordo. Vale. Subimos por aquí. Nos está persiguiendo. Hemos vuelto misteriosamente al refugio. Pero. Vale. Bajamos. Es que ahora estamos en otro lado. Ajá. Aquí está la tierra. Aquí está la tierra. Y aquí donde estaba el nido. Este es una guarida de monstruo normal. Y la guarida de monstruo. No habrá dentro. El que buscas. No lo sé. Voy a buscar. Claro. A mí es que el bosque me enfrente me salió en la guarida hipernal. Entonces. Fango y popo. Vale. Eso es recongelación. No puedes moverte. Porque hace mucho frío. Es que te tenías que haber traído una rebequilla o algo. Sí, sí. Venga. Ahí estamos. Bien. El vínculo sube. Un ataque potente contra Alex. Claro. Es papi mami. Nuestro curupeco. Venga. Manto de nieve. Seguimos con congelación. No puedes moverte. ¿Por qué no te has traído una rebequilla? Una rebequilla, brother. A ver. Podría echarme una especie de tónico. Que durante media hora o 20 minutos largos. Lo que hace es que este entre en calor. Pero claro. Vamos a dejarlo de grabar en breve. Es como paquete. Es un poco tonterías. Claro. De todas maneras también si tuviera a un bicho. A un monstie ahora mismo de tipo fuego. Que me transmitiera calor o algo así. Canción de ánimo. Sí. Me encanta. En teoría podría aguantarlo. Con su pechito hinchado. Con su pechito hinchado. Venga. Y ágil. Guau. Hasta luego Bulfango. Derrotamos al Bulfango. Es que es muy potente. Que bien. Es que es muy potente. Derrotamos un montón de cosas. Buena compi. Es muy potente Curupeco. El Curupeco mola un montón. Mira. Piel de bobo. Piel de Bulfango. Venga. Ahí está. Conseguimos un montón de cositas. Y continuamos. Vale. Voy a intentar pasar e iludir a estos hombres. En plan. Conmigo no va la cosa. Y con él aparentemente tampoco. Porque se ha girado justo cuando pasabas al otro. En plan de. Mira yo paso. Intento pasar también de ti. Y vamos directamente al nido. Que en teoría debe estar aquí al fondo. Vale. Ahí está. Porque tienes la esperanza de que sea en el nido este donde está el bicho que buscamos. No tiene por qué ser. Mira. Mostro durmiendo. No le despertemos. Dulces sueños. No es. Aquí vamos a encontrar un huevo normal. Vale. Pero tenía esperanza de que me saliera. Así de forma random. Pero no. No es tu tía. Vale. Si al bicho me voy a tener que enfrentar. O sea. Lo tengo más claro que el agua. Si o si. No. Si o si no. Podría iludirlo. Pero. La experiencia es buena. Ya que hemos activado lo de los enfrentamientos. Que ganemos un porcentaje extra de experiencia. Aquí a la derecha había cosas. Si. De minería. Vale. Piedra por dos. Vale. Ala. Ahí está. Talismán que salga. Talismán que salga. Cogemos. Un huevo. Este huevo no huele nada. También es ligero. Miau. Fuera de aquí. No. Cambio. Es 100% normal. De todas maneras creo que la cosa depende un poco de del aspecto que tenga el huevo. O sea. En plan. Salgamos de aquí. No. Yo creo que la cascara es diferente. Te amareas. Si. O sea. Que dependiendo del diseño que tenga la cascara. Pues sale un monstie u otro. Vale. Venga. Si. Claro que quiero salir. Vale. Vale. No te has tenido ni que enfrentar a él. Le has robado un huevo en sus mismísimas narices. Durmiendo. Y nada. Eh. Helado de anfibio. Si. De anfibio. O sea. Por eso no era un huevo así normal. Que curioso. Hmm. Bueno. Pues parece que no encontramos al monstie que andábamos buscando. No. Y Brody no hace más que meterse en peleas. Porque es un chico malo. No. Hombre. Una de las misiones era básicamente cargarnos a 6 de estos. De todas maneras voy a intentar fuera de cámara hacer todo lo que pueda. De misiones. De ir cometiendo las misiones para luego cargarlas con vosotros. Mhm. Sobre todo a la hora de los. Por ejemplo los tamites. Para que no se haga muy pesado. O los recolecciones y esas cosas. Si. No se haga muy pesado. Si. Vale. Sobrecarga. Y. Bueno. Que. Me voy a hacer también sobrecarga. Venga. Son muy originales. ¿Ves? En cuanto a ataques. No. Pero que son muy originales como puedes ver. Si. Se enciende ánimo. Venga. Frupeko se hincha el pecho y se pone a bailar. Ahí está. ¡Eh! Y le baja la defensa no te preocupes. Las chicas son guerreras. Venga. Hasta luego. Un critiquito. Zamite detectado. Hemos derrotado a Zamite y ahora queda otro Zamite. Chupa sangre. Vale. Oh. Que nos ha robado ocho de vida. Y nos ha hecho ocho de vida. Vale. Vamos a hacerle un ataque potente yo creo. Y a tomar por saco. Potente y gana técnico. Y ya está. Y ya está. Lo hemos conseguido. A mi te acaba panza arriba también. Vale. Victoria. Soy el mejor. No eres el mejor tú solo hombre. A ver cuando aprendes a ser un poquito más humilde. Pues mira. El Krupeko no sube Alex a nivel 12. Así que. Toda manera ha sido observado. Que cuanto más alto es ese nivel de. Digamos. Del Monstie. Más le cuesta porque los primeros niveles los suben seguida. Hombre. Normal. Como en todo. O sea. Esto es como los yokais y como todo. Que cuanto más vas subiendo de nivel. Pues más experiencia te pide. Para poder. Es que acabas de descubrir el Mediterráneo. Chaval. Bueno. Hemos recibido un nuevo título de Raider. Y aún nos quedaría pues. Hala. Puede que se es. No. No. Ese no es. Pero mola un montón. Si. De ese. De hecho. Si yo luchara contra él. Y lanzarse una bola de pintura. Podría seguirle. Para intentar conseguirlo en su nido. Un huevo suyo. Vale. Pero eso. Vamos a dejarlo ya. Para el próximo episodio. Espero que os haya gustado el vídeo. Apoyar con un me gusta. Suscribiros. Comentar esas cosas. Que gratis. Y difundir este bien de todos vuestros amigos. Para que queráis seamos. Más petardos en el canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. La próxima. La próxima. La próxima. La próxima. ¡Suscríbete al canal!